Claudia Galván y Chiquis Rivera, unidas por un solo motivo. Sí, escucharon muy bien. La famosa hija de la diva de la banda parece haber olvidado los problemas con su archienemiga, la ex esposa de Lorenzo Méndez y madre de su hija. Pero, ¿a qué se debe? Aquí te lo contamos todo. Seguramente a pocos se les han olvidado los frecuentes ataques que por años Chiquis Rivera y Claudia Galván se enviaron mutuamente por redes sociales. Sin embargo, ahora parecen unidas y se van de fiesta muy juntitas. Madurez nivel Dios. Se trata de la celebración del cumpleaños número 10 de Victoria, la primogénita del cantante, la cual se festejó en grande al lado de sus padres y hasta de Chiquis Rivera. Momento que quedó para la historia en una postal donde los cuatro se ven felices. Y es que con la temática de los 80, la pequeña se divirtió a lo grande. Mientras que sus padres y Chiquis demostraron que ya dejaron en el pasado los problemas que tuvieron. Tanto que la hija de Jenny Rivera se unió por completo a la fiesta vistiéndose de acuerdo a la ocasión. Pero es que ambas coincidieron y estaban vestidas muy parecidas, ya que la cantante lució un entallado short bicicletero, blusa color negro y ceñida al cuerpo, tenis negros y calentadores rosa neón. Al outfit le agregó accesorios súper ochenteros, muñequeras como una cangurera rosa y amarillo neón, un moño enorme en la cabeza del mismo color y un collar de perlas rosas. Mientras que Claudia Galván lució un outfit similar, pero de leggings negros y tenis blancos, así como su rubia cabellera wafleada. Sin duda alguna, esta aparición causó revuelo en las redes sociales, ya que hay que recordar que ambas mujeres tuvieron algunas rencillas y se tiraban indirecta a través de las plataformas digitales. Sobre todo cuando Chiquis Rivera terminó en alguna ocasión con su ahora esposo, a lo que Claudia aseguraba públicamente que lo recibía en su casa y que fueron varias veces las que su ex la buscó. Situación que más tarde los llevó a presentarse en tribunales luego de que ambas se demandaran. Recientemente se supo que el litigio ya había quedado atrás y que incluso ahora ambas tienen prohibido mencionar a la otra en los medios de comunicación. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esa unión? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.